Con un 40% de avance, el pasado jueves comenzó la colocación y armado de las piezas de acero del nuevo puente sobre el río general en la Comunidad General Viejo de Pérez Celedón, sobre la Ruta Nacional 321. Un experto de la empresa en este tipo de estructura ya está en el país y supervisará el ensamblaje de las piezas, todas las cuales son importadas desde Austria. El último lote llegará al sitio este mismo mes de agosto. Con una inversión de 3.589 millones de colones, la construcción de este puente de 1.215 metros de longitud iniciada en noviembre pasado ha tenido atrasos ocasionados en la importación de las piezas, dada la emergencia por el COVID-19. Ante esta situación, el puente estará listo en febrero próximo y no en noviembre como se tenía planeado inicialmente. Según detallaron el Consejo Nacional de Vialidad, esta semana se trabajará en el armado de la nariz del puente, que es el elemento antes de la sercha principal, así como obras temporales que son fundamentales para el ensamblaje de la estructura. Agregaron que, una vez colocada la sercha principal, se continuará con los trabajos de los elementos pendientes de las bastiones y las aproximaciones del puente. El puente se hará en serchas de acero galvanizado. Estará conformado por 27 módulos de ese material. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pares de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho, respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho adosada de forma externa a la sercha. Por el sitio pasaban 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del antiguo puente. Esta estructura se dañó en noviembre de 2017 por el impacto ocasionado por la tormenta tropical. La estructura se dañó en noviembre de 2018 por la tormenta tropical.